El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, siete de la mañana con treinta minutos, gracias por su sintonía, esto es A Primera Hora, a través de la señal de Majestad Radio, y también de Majestad Televisión. Saludamos a la doctora Daniela Valaresto, ella es intendenta general de policía de la provincia de Pichincha. ¿Cómo le va, intendenta? Bienvenida. Hola, Fabricio, buenos días, un saludo especial a toda la audiencia que está escuchándonos en este momento. Gracias a nuestra invitada. A ver, empecemos por la planificación de cara justamente al fin de semana, el silencio electoral comienza a las cero horas del viernes, es decir, se puede hacer campaña hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos de este jueves cuatro de febrero. Entiendo que la ley seca, corríjame si estoy equivocado, empezar el viernes a las doce horas, y terminará el lunes a las doce horas, así ha sido siempre, y luego tenemos una serie de acciones dentro de este proceso electoral totalmente atípico, marcado justamente por la pandemia. ¿Cómo está la planificación? ¿Qué recomendaciones, qué disposiciones hay para los ciudadanos, intendenta? Fabricio, tenemos una planificación ya elaborada desde la semana pasada, la Policía Nacional ha convocado a varias reuniones para que nosotros podamos unirnos en este control que se va a realizar en este proceso histórico tan importante para la democracia del país. Nosotros estamos divididos con todo el equipo de los comisarios en cada uno de los distritos a los que pertenecen ellos y en los que realizan el control. Sin embargo, justamente hablando de las disposiciones de las leyes electorales que nos rigen, nosotros vamos a apoyar en el control a la Agencia Metropolitana de Control. Como Intendencia de Policía de Pichincha, los controles los vamos a realizar desde el día viernes, tal como usted manifiesta, en aquellas actividades económicas, en aquellos lugares que tienen actividades económicas sujetas a nuestro control. Esto es prohibición de que existan bares, prohibición de que existan discotecas, prohibición de la del funcionamiento de centros de tolerancia y desde las cero horas del cinco de febrero tampoco se puede ni vender ni consumir alcohol. En el caso que haya algún incumplimiento, las infracciones electorales están sancionadas en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 331, que menciona una pena privativa de libertad en el caso que se incumpla con la o se obstaculice el proceso electoral de tres a cinco años. En eso trabajaremos con la Policía Nacional en caso que encontremos alguna situación que nos induzca a pensar que se está cometiendo algún delito, incumplimiento de estas normativas, y nosotros ponemos a los ciudadanos a órdenes de autoridad competente, tal como lo menciona el Código Orgánico Integral Penal y como ha sido en años anteriores. Pero la planificación está lista junto a Policía Nacional, los militares y el equipo de seguridad del municipio de Quito. O sea, a ver, estamos hablando, yo tengo claro eso, la planificación para estas, para estas líneas electorales es la misma, evidentemente los controles, las prohibiciones, no se puede ver en la vía pública, hay que respetar a la ley seca, no se puede hacer proselitismo político porque eso está prohibido según el Código de Democracia, etcétera. Pero para este caso en particular, por efectos de la pandemia, las restricciones a la circulación, las recomendaciones de medidas de bioseguridad, ¿hay detalles adicionales a esta planificación que usted nos podría comentar, intendenta? Claro, justamente y siempre tengo que recalcar que la planificación la hacemos con la Policía Nacional, ¿por qué? Porque es la Policía Nacional la que va a liderar en este momento, de acuerdo a la, a la, a lo que se ha estipulado desde la semana pasada, los operativos de control de orden público, tal es así que hay una planificación también para después de las seis de la tarde, si bien le corresponde a la institución militar y a la institución policial hacer los controles y dar la seguridad y custodia a, a las papeletas y, y a todo lo que concierne un proceso electoral, nosotros estamos alineados para este control, y se lo digo en qué espacios, el día viernes, en aquellos centros de actividad económica que no pueden ejercer sus actividades, por ejemplo, si es que un restaurante funciona hasta las dos de la mañana normalmente y vende hasta ese momento licor, pues el día viernes a las cero horas ya no podrá vender ese licor y se puede establecer una infracción en nuestro acuerdo ministerial que está establecido en el artículo veintiuno numeral cuatro es una clausura y suspensión de esta actividad económica. Ahora, el día sábado será exactamente lo mismo en cuanto a nuestras competencias, pero el día domingo, el día de las elecciones, si nos preocupa las aglomeraciones y aquellas aglomeraciones que no van a tener ningún tipo de medida de bioseguridad. Supone la agencia metropolitana de control a quien vamos a apoyar con todo el equipo, que en algunos recintos en particular tiene información que habrá personas mayormente aglomeradas que en otras, en esos estaremos haciendo los controles y le voy a decir para que la ciudadanía sepa cuáles son estas parroquias. Calderón, por ejemplo, al norte de Quito, la parroquia de Iñaquito y también en el sur, en el distrito de Loyal Faro, todo lo que concierne a Chillo Gallo y también a la avenida Maldonado. Tenemos información que por las ventas informales, por la cantidad de personas que emplastican la documentación final, va a haber aglomeraciones y venta de comida. Vamos a tratar de evitar y recomendarle a la ciudadanía que por esta situación de una emergencia sanitaria, por favor, no se queden más tiempo del que permite el proceso natural de una votación, se retiren a sus casas, no lleven niños, no lleven niños al espacio donde van a votar, no es necesario, hagan lo que lo que manda la norma, ejercer su derecho al voto y retirarse a su vivienda, porque ya sabemos cómo está la situación en Quito sanitaria. Dentro de este apoyo que la intendencia va a ofrecer a la agencia metropolitana de control, ¿cómo están las disposiciones respecto de la presencia del comercio o de estos estos puestos de alimentos que suelen instalarse en los exteriores de los recintos electorales? Es muy típico que afuera de los recintos electorales hay gente que se instala, que pone una carpa, que vende comida, o también gente que está que está caminando y vendiendo cualquier cosa de modo informal. ¿Eso va a estar prohibido o cómo se lo va a manejar intendenta? Fabricio, el comercio informal está prohibido por una ordenanza municipal en todo el distrito metropolitano de Quito. Justamente como su palabra lo indica, es menester de las autoridades de control evitar que existan aglomeraciones en una situación normal, pero en una situación como la que estamos pasando realmente angustiante para los ciudadanos y para las autoridades de control, estamos enfocados en hacer estos controles donde yo le mencionaba, porque si bien va a haber personas que tienen su permiso particular, para hacer una actividad determinada como es en plasticar el documento final de votación, hay otros que no van a tener ningún tipo de permiso, en este caso se llama PUCA, un permiso que le permite al vendedor ambulante tener un espacio fijo donde pueda vender sus productos, no lo va a obtener porque las administraciones zonales han sido dispuestas de no otorgar ningún permiso de esta categoría, justamente para evitar que haya personas que están establecidas fuera de los recintos electorales vendiendo comida y invitando a la ciudadanía para que se aglomere. Nosotros estamos justamente en estos operativos que van a durar desde el día viernes hasta el día lunes, pero enfocados el viernes como le mencionaba y el día domingo apoyando en esta ocasión a aquellos que tienen la competencia para sancionar. Esto va también con aquellos movimientos políticos que seguramente van a trasladarse con varias personas afines a estos partidos u organizaciones políticas de manera masiva, deben recordar el protocolo que ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral, hay caravanas que pueden realizarse con máximo 200 personas y con máximo 50 vehículos, entonces no es posible que superen este número permitido por el Consejo Nacional Electoral en la resolución en la que se aprobó el protocolo de bioseguridad. Si es que existen excesos, nosotros junto a Policía Nacional vamos a suspender estas caravanas o estas caminatas que ponen en riesgo la salud de de las personas de Pichincha. ¿Qué pasa con quienes ofrecen el servicio de plastificar el documento? Generalmente uno sale de la votación y en entrada del reciente electoral le caen, pero toditos, ahí toditos, un montón de gente le cae a uno ofrecer la la posibilidad de plastificar el documento. ¿Esto va a ser posible o no? Está coordinado entre, y tengo que decirlo así, quien coordina justamente estas actividades es el municipio de Quito. Nosotros somos respetuosos de las competencias, la planificación de la organización que han hecho ellos merece el entendimiento de que solamente habrá una persona encargada de plastificar las papeletas de votación o el documento, el certificado de votación, perdón, solamente uno por cada por cada recinto electoral, es decir, solamente a una persona se le va a dar esta autorización. Las personas que no tengan esta autorización lamentablemente van a ser retiradas de estos espacios y la ciudadanía debe conocer que por este día y por ser un día tan importante y crítico también para el personal sanitario, porque vamos a tener aglomeraciones evidentemente, tenemos que retirar a estas personas que no tengan la autorización municipal para ejercer su actividad económica en el espacio público, tal como le digo, uno solo, fuera de cada recinto y no tener puestos de comida. Si bien son muchísimas juntas receptoras del voto, son muchísimos recintos electorales, estamos divididos junto a Policía Nacional para hacer este control, esperamos tener las alertas también ciudadanas que siempre son importantes para tener una consecución positiva de nuestro trabajo en territorio. Intendenta, esta semana yo destaqué su trabajo y al igual que el de Gabriel Obando, quien es directora de la Agencia Metropolitana de Control, y quiero insistir y se lo digo a usted, lo dije esta semana a la audiencia, ustedes hacen un trabajo espectacular, están atrás, es un trabajo peligroso, un trabajo de control, yo quiero pedirle que hagamos una evaluación de justamente las cosas con las cuales han encontrado, por ejemplo, este fin de semana yo me quedé espeluznado de la correa de toros que se organizó en Guamaní y la forma como fueron agredidos los miembros de la Policía Nacional el rato que efectuaron el control. ¿Qué está pasando con la sociedad ecuatoriana, intendenta Daniela Valareso? Fabricio, primero quiero extenderle mi agradecimiento, para mí es realmente un honor recibir esas palabras de parte suya, nosotros como funcionarios públicos recibimos un sueldo del Estado, de ustedes que son los ciudadanos a los que nos debemos con toda la honestidad y la transparencia que nos caracteriza y son valores que ya vienen desde otro lado, desde bastante pequeños. Lo que usted me pregunta es una, tiene una respuesta mucho más amplia de contestar. Desde mi perspectiva es un problema cultural, un problema de educación, por eso me asombra siempre que los candidatos se enfocan en esta época en temas que no son tan tan profundos como la nutrición de los niños, la educación adecuada de los jóvenes, el contenido comunicacional que podemos ver y ahí también lo converso directamente con usted, hace una semana hubo una muerte violenta bastante conocida en todo el país y la mayoría de medios de comunicación en lugar de transmitir mensajes positivos transmitieron novelas de narcotráfico en la noche, transmitieron la foto del ciudadano fallecido, transmitieron mensajes amarillistas y eso consumimos, consumimos estos mensajes que nos llevan luego a tener estas reacciones, en el que el más bravo es el más bacán, entonces el que más agrede a la policía es el más chévere, tenemos estas consecuencias, pero le voy a ser sincera, han empezado a agudizarse en el año 2021. Hemos empezado a recibir estos ataques por parte de los ciudadanos que no solamente encontramos a menores de edad en estas fiestas como fue en la Corría de Toros que usted menciona, en Guamaní, con menores de edad consumiendo alcohol, sino que los menores de edad tienen en sus brazos a niños, cargan en sus brazos a niños mientras están consumiendo bebidas de moderación, es decir, no hay respeto por la vida propia ni hay respeto por absolutamente nadie y eso se soluciona con un proyecto de largo plazo, de darle una buena educación a nuestros niños y a nuestros jóvenes, esa es la solución, la única que yo puedo ver después de los operativos que realizo, pero a corto tiempo nosotros seguiremos haciendo los controles con la misma intensidad y con el mismo cariño por la gente como lo hemos venido realizando desde el inicio, tenemos Fabricio ocho mil sesenta y nueve operativos realizados desde el inicio de la emergencia con más de veinticinco mil establecimientos controlados y hemos clausurado trescientas veintidós actividades económicas o trescientos veintidós establecimientos, es un número bastante alto y tenemos a treinta y siete personas detenidas, entonces cuando la gente nos pregunta por qué las autoridades de control no ponen mano más dura, por qué en Quito los ciudadanos siguen incumpliendo, pues tenemos las medidas que la norma nos da, la normativa nos permite, este asunto va mucho más allá, el poder educar a nuestras familias y a las a nuestros hijos de manera diferente para conseguir un mejor resultado de todo tipo, porque las sanciones existen, existe sanción para no usar mascarilla, para no tener distanciamiento, para incumplir una normativa, para el incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente y lo hemos hecho, pero es lamentable que hasta que no tenga un familiar herido o padeciendo una unidad de cuidados intensivos, muchísimas personas no van a comprender, nosotros intensificamos los operativos y hasta ahí es donde podemos llegar como autoridades de control. Dos cosas finales, intendenta, me envía algún mensaje, me piden que le pregunte, nos dicen, en el cantón Pedro Moncayo, específicamente en Tabacundo, la delincuencia está durísima y queremos saber, nos dice un oyente, qué medidas se está tomando justamente al respecto, no sé si usted tiene alguna respuesta sobre este tema que nos plantea un oyente. Sobre el tema de delincuencia, yo sí quisiera que siempre responda la autoridad correspondiente, que es la Policía Nacional, o en su defecto, el ministro de Gobierno, para la seguridad ciudadana, que también es parte de las actividades de la intendencia, yo tengo que indicarle al ciudadano que en toda esta emergencia sanitaria, en Pedro Moncayo, hemos realizado dieciocho clausuras. ¿Por qué? Porque hay varios centros de tolerancia, y el ciudadano debe saber a qué me refiero, en algunos espacios bastante cercanos a la zona urbana del cantón Pedro Moncayo, justamente en Tabacundo, donde las personas han abierto los centros de tolerancia, o se han permitido establecer centros de tolerancia clandestinos que han sido clausurados. Eso, evidentemente, sin un permiso adecuado, en una zonificación adecuada, causa índices importantes de inseguridad, y nos corresponde a nosotros, desde la competencia que merece la intendencia de policía de Pichincha y el comisario del del cantón, establecer las medidas cautelares y los procedimientos administrativos de sanción que corresponden sobre otros temas ya de orden público y delincuencia, si debería contestar la policía nacional. Y lo último, que también es una pregunta más allá de que no es, usted no es autoridad electoral, pero realmente el primer anuncio que generó el Consejo Nacional Electoral y el COE Nacional generó confusión sobre el horario de votación. Queda claro que se puede votar de siete de la mañana a cinco de la tarde, porque así lo dice la ley, y que lo que se ha planteado es una recomendación para que quienes tienen número de cédula que termina en dígito par, sufraguen de siete a doce, y quienes tienen número de cédula que termina en dígito impar, lo hagan de doce a diecisiete horas, pero quisiera insistir en aquello, intendenta, no es obligatorio, es una exhortación para que los ciudadanos puedan aplicarla, o sea, aquí se apela a la sensibilidad más del ciudadano que a una obligación. Sí, Fabricio, es lo que sucede constantemente con las competencias del COE Nacional. El COE Nacional es la autoridad que controla o que vigila las emergencias o da disposiciones en un proceso de emergencia. En este sentido, el presidente del COE Nacional, que en este caso es el ingeniero Juan Zapata, ha dado exhortos. Lo que hace el COE Nacional es exhortar a cada una de las autoridades del país para que se alineen con una política articulada en el caso de esta emergencia sanitaria. Por lo tanto, lo que hace es exhortar a los municipios, exhortar al CNE, exhortar a los ciudadanos, y depende de nosotros cumplir estos exhortos. Se ha exhortado que para evitar aglomeraciones, las personas que tienen un dígito par en el final número de su cédula puedan acudir desde las 7 hasta las 12 y limpar desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Pero es un exhorto. Yo invito también a la ciudadanía como autoridad de control que cumpla con las medidas de bioseguridad, acoja este pedido del COE Nacional y podamos tener un día sin mayores novedades para las autoridades de control y para el personal sanitario en general. Un día sin mayores novedades para la democracia del país. Ojalá que sea así. Me escribe, me escriben al Facebook Giovanni Aldana y dice, en Carcelén Bajo hay campeonatos de boli, entre semana y los fines de semana de fútbol. Oiga, yo también he visto gente jugando básquet y fútbol en Solanda, cuando voy al ciclopasó el domingo. Así que a propósito de lo que nos escriben de Carcelén, ahí le le mando la la información en Carcelén Bajo que nos escribe Giovanni Aldana, intendenta. Nos nos recibieron Fabricio también con piedras y con palos el día sábado en Carcelén Bajo. Eso también fue comunicado a través de los medios de comunicación. Le voy a pasar unas fotos de los tres operativos que hicimos en Carcelén Bajo. Correcto. Suspendiendo partidos que tenían también como su su junta del iceberg, el consumo de alcohol. Ya le voy a pasar unas fotografías. Muy amable. Estamos pendientes. Gracias a los ciudadanos por denunciar. Y a usted, intendenta, por atender esta entrevista. Que tenga un buen día. Gracias a Daniela Valareso, intendenta de policía de Pichincha, conversando aquí en a primera hora. Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos.